Buenas tardes directora, buenas tardes mis, buenas tardes papitos, buenas tardes compañeros Por la celebración del Bicentenario del Perú, hoy le vamos a presentar a mi familia y yo el baile de la Anaconda Anaconda ¡Vamos con este tambor, Tuli! ¡Rompe la boca, amigo! ¡Vamos con este maracarroles! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡No te saquen a mi familia! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Yahú, yahú, yahú! ¡Con los hijos! ¡De lava! ¡Dale, dale! ¡Saca esa parejita! ¡Para la gente de San Juan! ¡Y el barrio 8! ¡Sí! 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 ¡